José, cuéntenos, ¿cuándo les notifican el cambio de sede? ¿Cuántos alumnos tienen actualmente la universidad? El canal ya tiene meses que nos notificaron el cambio de sede. La doctora Raquel se ha empecinado a llevar por una presión, malos entendidos empezó. Y ella, nosotros como padres de familia de la universidad, nos peticionó lo siguiente, ya lo dije. Nos peticionó que buscáramos 500 espacios para 500 jóvenes por año. Dulcemente o amablemente los padres de familia abrazaron esta propuesta. Y estamos avanzando. Nos pidió que no hubiera roces por las redes sociales, eso también se avanzó. No hay problema en la universidad Macarranza, todo marcha en paz. ¿Y por qué deciden llevarse a la universidad? Pues es necesidad, es terqueza de la doctora Raquel Sosa Ulisala. ¿Quién es la doctora Raquel? ¿Qué puesto tiene? La doctora Raquel, supuestamente la Coordinación Nacional de Universidades. Le hemos peticionado un sinfín de veces, pero no nos ha hecho caso. ¿Por qué ustedes no quieren que se vaya a su restaurante las cosas de la universidad? Porque no tiene razón de ser, es una universidad que está construyendo ese espacio. Que no existe ninguna inseguridad en Carranza. Donde sí existe inseguridad de San Cristóbal de las Casas. Ustedes lo saben como medios de comunicación. Muchos jóvenes han encontrado muertos. La inseguridad, la delincuencia organizada, los motos netos. No es posible que nuestros hijos los mandemos al matel. Por eso les digo, las peticiones que ellos hicieron, unos rondines se hicieron. El terreno que nosotros solicitamos con el presidente municipal, amablemente el presidente municipal de Venezuela, Carlos Carranza, nos donó Italia para la construcción de la Casa de Estudiantes. También se hizo. Las cinco peticiones que ella, la doctora Raquel, nos hizo llegar en una reunión virtual, lo hicimos, lo ejecutamos. Pero ahorita no es posible de usar el presquicio, de llevar a los jóvenes. Ella manipuló a los jóvenes. Hizo una manipulación total. Otros, ella misma y otras docentes han hecho sus escritos. Le ponen jóvenes hasta abajo de sus términos, de sus escritos. Ella ha manipulado a muchos jóvenes de la geografía chiapaneca. Cuéntenos cuántos alumnos tiene actualmente la universidad. Mil trescientos alumnos. Y, permítame, bendita. ¿Y qué carreras están ofertando? Medicina integral. Cuenta con mil trescientos alumnos. Mil trescientos alumnos cuenta la universidad Benito Juárez García, que es medicina integral. Pero ella manipuló a muchos jóvenes por año. No, no en su totalidad. ¿Por qué los manipuló? Los amenazó. Si todo joven que no esté con ella, que no esté acorde a sus ideologías, les causará baja temporal o baja definitivamente. ¿Ustedes ya han compartido lo que está sucediendo con el presidente de la república, por ejemplo? No, le hemos hecho llegar al presidente de la república por medio de documentos, documentos pacíficos. No hemos llegado a esas... Hoy es una pequeña comisión que viene, venimos a abrir las puertas ante el señor gobernador del estado, al doctorio Rutilio Escandrón Cadenas, para que nos dé una pronta solución, que la universidad no se mueva donde está. Porque es un lugar donde el presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña, dejó que eso es ese lugar. No es posible que esa doctora, con su terquedad, yo como comité se lo he peticionado muchas veces, pero no nos he hecho de su caso. Vamos a leer una promesa. Mi nombre es José Gómez Vázquez. ¿Es usted padre de familia? Soy padre de familia, integrante del comité de padre de familia o comité de administración. Finalmente, finalmente, ¿les han dicho cuándo cambiaría de sede la escuela, a partir de cuándo? Y si sí pasa, ¿qué van a hacer ustedes? Mira, lo que ha dicho, me lo dijo rotundamente a mí, que lo va a llevar, no dice no hay fecha. Como se lo dije, le lo repito, las peticiones que ellos hicieron, se los hicimos llegar de manera contundente, de manera respetuosa, pero no quieren, no quieren.